¡Arián Gómez! ¡Arián Gómez! Conocido de Maracabrita, a él para dedicada la monta de este toro. Bueno, este toro, que está viejo, es un toro que no es para cualquier montador. Y es por ahí, donde hablábamos anoche, de cuando se cambie el toro de Juan Luis Jiménez, es por esa razón. Porque hay toros que no se le pueden dar a cualquier montador, y hay montador que no es para cualquier toro. Hay montadores que deben ser escondidos, por lo menos para que se defiendan un poco más. Este es un toro de grandes unidades, muy peligroso, de mucho cuidado, se llama Canejo. Y si no, lo podemos recordar, 11 de diciembre, saliendo de ese toro, el Canejo. ¡Ay lo mete! ¡Ay lo mete! ¡Ay lo mete! ¡Ay lo mete! ¡El Tino Lula se pereza! ¡Arapeando! 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 ¡Arapeando!